Como peliculón que se destroza en sus últimos minutos, o libro que dan ganas de dejar en sus últimas páginas, el mundo de los buenos videojuegos tampoco se libra de finales erróneos, abruptos, de esos que destrozan lo que venía siendo una trama muy férrea que iba camino de la obra maestra del guión. Intentando no caer en el spoiler fácil, te contamos que argumentos se han venido abajo por lo desacertado de su exposición, cuáles son las historias torcidas más señaladas de nuestro ocio. Ellos destruirán a todos los seres orgánicos en la galaxia si no encontramos una manera. La saga Halo ha conseguido crear un universo y ambientación únicos, auténticas óperas espaciales, con el jefe maestro, Cortana y los Spartans, en el centro de guiones sólidos y dignos del género fílmico al que corresponderían. Bungie hizo con esta marca un trabajo argumental superior al que ha puesto a Destiny. Sin embargo, el resbalón de la pelea de jefe final de Halo 4 o el repentino cierre de Halo 2 son todavía recordados como dos de los peores endings de videojuegos. Coitus Interruptus Total, el del segundo Halo, con John 117 clavando su mítica frase en lo más interesante y dando paso a los créditos. Y a esperar unos añitos para descubrir cómo acaba todo, hasta Halo 3. Y es que cliffhangers descarados hemos visto muchos, especialmente en series que saben desde el principio que van a ser trilogías o al menos eso pretenden. Pero estos finales con intriga se pueden colar con cierta elegancia, cerrar algunos de sus arcos al menos, aunque no cierren el central. Venir acompañados de una conclusión específica. No es esto lo que ocurre en The Order 1886, que con una trama bastante buena y que justo coge fuerza en su segunda mitad, nos deja drásticamente con el culo torcido en su última secuencia y la aparición abrupta de los créditos. Preparación para secuela demasiado obvia, un despropósito con el que el espectador, que se siente engañado y con demasiadas dudas cuando ya los títulos de crédito le están dejando claro que no hay más, que hasta aquí llega este juego y que compres el siguiente. Hay muchos títulos con jefes finales que no están a la altura, o hacen perder con ellos toda la épica que venía sumándose poco a poco a la historia. Especialmente recordados son casos como el de The Legend of Zelda Twilight Princess, con ese Zan que está al nivel de los grandes villanos de la serie y que al final resulta ser una marioneta con menos sentido del esperado. O el segmento final de Alien Isolation, que tras tener a Amanda Ripley gateando durante tantas horas por la Sebastopol en busca de pistas de su madre, que ya sabréis lo que son, y preparando lo que parece que va a culminarse como un último enfrentamiento de miedo, al final se queda en un combate sin tanta adrenalina ni ideas como otras partes mucho mejores del juego. No nos dejamos fuera de este grupo a Gears of War 3, cuyo enfrentamiento final dejó algo fríos a la mayoría de jugadores, a lo que sucedía una cinemática de cierre definitivo de trilogía bastante tópica y simplona, ni mucho menos lo que merecía un viaje como el de Marcus junto al resto del Escuadrón Delta. Hay muchos más, pero esto entraría en otro tema, en jefes finales que no están al nivel esperado, con menciones que han sido siempre muy debatidas y polémicas, como Assassin's Creed, el primer Bioshock, y hasta el Cazafantasmas de 1984. Por otro lado, pero también con historias torcidas, están los videojuegos que empiezan de forma impecable y trascendental, y que erran de lleno un poco antes de los últimos compases. En su segunda mitad o tercer tercio, podríamos decir. Aquí caben juegos de hace dos generaciones, como son Final Fantasy XII y Resident Evil 4. El primero tuvo la mala suerte de cambiar de director en pleno desarrollo, pasando de un achacado Yasumi Matsuno, a las nuevas manos de los menos expertos, Hiroyuki Ito y Hiroshi Minagawa. Estos no supieron mantener el estilazo Background Story, ni la trepidante trama con que empieza el viaje de Van y sus compañeros en Ivalese. La visita de León S. Kennedy a tierras españolas, si ponemos muchas comillas a eso de españolas, tenía un buen villano en el alcalde Vítor Esménez y su rollo rasputiniano. El que no tarda en pasarle el relevo pronto al canijo y desacertado Ramón Salazar, que entorpece un poco una trama que iba bien en las primeras horas. Pero en esto de los finales que por lo general no han gustado o tropezado, tenemos muchos casos más. Especialmente recordado será siempre el elenco original de finales de Mass Effect 3, ninguno realmente a la altura de lo que estaba siendo la potentísima historia de la trilogía de Bioware. Tan lejos llegaron los ríos de críticas a este ending, que sus desarrolladores tuvieron que crear un final alternativo, expandido, ofrecido meses después mediante DLC gratuito a todos los usuarios. Histórico. También se quedará para siempre el cierre de Star Wars Knights of the Old Republic de Sid Lodge, uno de los mejores videojuegos de Star Wars hasta la fecha, con una trama férrea y apasionante que en su final dejó a todo el mundo tirado, esperando una tercera entrega y no sabiendo gestionar el destino o últimas intervenciones de algunos personajes que hasta aquí habían sido más que interesantes. Se esperaba poder seguir la saga, suponemos que lo mismo que ocurrió con Half-Life 2 Episodio 2 o el reboot de Bionic Comando en 2009. Y más ejemplos de últimas secuencias incorrectas, torcidas. Castlevania Lodge of Shadow 2 cerraba con un protagonista que se había olvidado de sus pesares y deseos, que sí lo habían acompañado toda la trama, con un cierre de saga que no lo llevaba hacia donde hubiera sido idóneo llevarlo. Los estudios Quantic Dream siempre se han caracterizado por las narrativas potentes y las buenas historias, a menudo bien cerradas, si sabíamos encontrar el final más trabajado. Sin embargo, bastante numerosas fueron las quejas del último acto de Billion Dos Almas, en el que realmente por fin se podían decidir las consecuencias y cómo cerrar la historia de Jodie y Aiden. Pero que al mismo tiempo, daba al relato un tono sobrenatural y sci-fi, quizá pasado de rosca. Un poco encajado con calzador para cerrar el vertiginoso y bien atado guión del juego. Hay a quien le gustó este último capítulo, pero abundan las voces que dicen que a David Cage y su gente se les giró la pinza. Para terminar, no nos dejamos en el tintero esas historias torcidas con la llegada de nuevas entregas. Es un poco lo que ha ocurrido con segundas partes, que no han sabido mantener lo que prometían los cierres de las primeras, y lo que habían conseguido en trama y estilo. Ocurrió con Prince of Persia Las Arenas del Tiempo, que vio cómo su sucesor, el alma del guerrero, cambiaba por completo el tono y lo que se había gestado en aquel mítico viaje de rebobinados en el tiempo, puzles ancestrales y magníficos entramados de plataformas. Las series con cambios de protagonistas sufren mucho esto, como Resistance, cuyo final del segundo juego no convenció a muchos, o los primeros Fable y Borderlands. En fin, es una cuestión de gustos y aceptaciones, claro está. Ocurre igual en el cine o la literatura novelada, pero hay casos tan, tan sonados, y que hacen tantísimo ruido en foros y comunidades, que es como para que ocurra algo parecido a lo de Bioware con el final expandido de Mass Effect 3. ¿Y las tuyas? ¿Cuáles son tus historias que iban bien y de repente se torcieron? ¿Cuáles son tus historias que iban bien y de repente se torcieron?